Cali número uno Mariela Hernández Barrero Etero Alado de la zona Mariel número dos ¿Tú sabes? Urreo Osoyo A Matilde ¿De dónde? Matilde No Lleño Cari número tres Mariela 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 Amor para macho de dólares Alado de la zona Y cari número cuatro Mariela Mariela Barrero Mariela Barrero Mariela Barrero Mariela Barrero Des gardens Lo sé Mariela Mariela minder Romana Quilla, segundo preso. ¡Duro, mija! ¡Duro! El colección Sagrado Corazón, primer puesto, Camila Ortiz. ¡Duro, hija! El colección Sagrado Corazón, un fuerte aplauso para ellas, por favor. Primera serie, 25 metros, patada de libre, 6 años, damas. Caril número 2, Manuel Tuñol Rodríguez, del colegio San José. Caril número 3, Tomás Motas, del colegio Sagrado Corazón. Caril número 4, Lezar Yusef, del colegio San José. Caril número 5, Miguel Ángel Estupiñar, del club Acuario. Caril número 6, Ronald Eduardo López Acosta, ¿de dónde eres? Colegio Sagrado Corazón. Competidores, a órdenes de juez de salida. Arriba. Nadores, a su marca. Cuarto puesto, el colegio Sagrado Corazón. Tercer puesto. Marlene Hernández, del colegio Sagrado Corazón. Segundo puesto. San Colegio San José. Cimer puesto. Isabela, del colegio Jocer. Un fuerte aplauso para ellas.